¿Qué es la Casa Collage? Bueno, pues nos encontramos en la Casa Collage, que es una casa que en realidad son todas las casas que han existido en este barrio, el casco antiguo de Girona, desde todas las épocas, desde la fundación de la ciudad en realidad. Y es un... llamamos la Casa Collage porque es un collage en realidad de todos los materiales, las técnicas, las personas y la casuística, el proceso que ha seguido esta casa para ser como es hoy. En ese sentido también los materiales proceden de la misma casa, esta función casi primitiva del arquitecto de coger materia de un sitio y recolocarla en otro, y también ahí aparece la cerámica como objeto material encontrado en el sitio, ya digamos todas las esculturas, el vestigio de la cerámica como manera de vivir y de trabajar la materia de cada sitio, que es un hecho un poco universal, pero al mismo tiempo muy local que refleja la materia y el paisaje de cada lugar. Aquí nos encontramos con diversas piezas de cerámica de diversas épocas, encontradas en la propia casa, que han sido redistribuidas en distintos sitios dentro de esta filosofía que es el collage, que es el que puede explicar un poco el proceso de la casa, y entre ellas por ejemplo algunas cerámicas de Masó, de Rafael Masó, hechas aquí localmente en la Bisbal o en Quart, que casualmente el arquitecto vivía justo en frente de nuestra casa, en la calle del lado, y que han sido recolocadas, como decíamos, siguiendo esta técnica del collage, en sitios distintos con distintas funciones a partir desde propiedades organolépticas del propio material hasta decisiones proyectuales o más de sensación y de ambiente. En algunos puntos, como aquí por ejemplo, el material vidriado de la cerámica nos proporciona un reflejo de la luz y un color en este patio, que al ser de piedra y dejar decapado o visible a la superficie todas las capas de todas las casas que han existido, todas las historias de cicatrices, se convierte en un patio un poco inerte, y el color y la luz que le dota la cerámica, pues caracteriza un poco el ambiente de este patio, al que añadimos sencillamente una capa más sin borrar las anteriores. La cerámica en la casa ha sido utilizada también desde siempre, por otros usos, por varios usos, uno desde el principio como material de relleno casi para almacizado de antiguas ventanas, chimeneas, puertas, etc. Con lo cual es un material que ya existe y ya explica todas las cicatrices de la historia de todas las casas de este sitio, y que también ha sido recuperado en el nuevo proyecto como material básico debido a su pequeño formato, material básico perfecto para realizar los pavimentos y pendientes de desagüe de muchas superficies que se incorporaban o se añadían a la casa antigua. Otro uso también es el uso estructural, que ya existía en la propia casa, de las bóvedas, de acceso a la escalera y de la entrada principal, o también para la construcción de nuevas barandillas, bancos y límites varios a partir de la superposición del añadido, de la adición de elementos básicos, que es el ladrillo antiguo plano o macizo. Bueno, de alguna manera, el trabajo de arquitecto consiste, entre otras cosas, en recolocar material. Para realizar el trabajo de arquitecto, para la construcción, básicamente, lo que hace el arquitecto es manipular la materia de un sitio, recolocarla, siguiendo la lógica del proyecto, para crear unas condiciones nuevas. En ese sentido, la cerámica ha existido siempre. O sea, el hecho de recoger material del suelo, casi, de la crosta, de la superficie terrestre y cocerlo, el fuego, el elemento del fuego, cómo cocer, cómo cocinar, digamos, el territorio para recolocarlo, es un poco una metáfora del trabajo de arquitecto. En ese sentido, el material encontrado, la cerámica, la fila encontrada en cualquier sitio, puede ser literal o metafórica. El uso de algunos elementos constructivos en algunas culturas y tradiciones, más o menos populares, es un elemento que encuentra al arquitecto al llegar a un sitio, al estudiar las costumbres, los materiales y las técnicas de cada sociedad y de cada sitio, y que se reinterpreta en cada nueva obra. Es un punto de partida que establece, de alguna manera, una línea de continuidad basada en la evolución, más que en la revolución, pero siempre con un sentido nuevo, que se superpone en la realidad existente y como continuidad con una tradición milenaria, como es la cerámica, por ejemplo. Estas piezas de autor de cerámica vidriada, producidas localmente en la Bisbal o en Cuart, localidades próximas aquí, a Girona, y diseñadas por Rafael Masó, arquitecto novecentista de Girona, que vivía enfrente a la calle, representan también una arquitectura y unos oficios de una época, donde la manualidad y el diseño de las piezas de pequeño formato de la cerámica era presente en la arquitectura culta local. Rafael Masó fue un arquitecto muy presente a principios del siglo XX, en Girona, y sus piezas fueron diseñadas a propósito para sus obras, pero también utilizadas y producidas por las fábricas en otros muchos elementos. Es posible encontrar este tipo de cerámica en sitios diversos en la ciudad, en zócalos de entradas a casas nobles, pero también en antepechos de balcones y terrazas, como tejas, coronaciones de edificios, etc. También es cierto que Masó solía mezclar distintos elementos de orígenes diversos en sus obras, a veces también como añadir una capa más al rehabilitar o restaurar algunos edificios existentes, y por lo tanto está lleno de piezas que provienen de otros orígenes, de otros lugares en el casco antiguo de la ciudad. Pensemos que esta casa es una casa que nunca ha sido proyectada como tal, que ha sido encontrada y añadida una capa más. ¿Cómo ocurre con el barrio? ¿Cómo ocurre con la ciudad? Son realidades existentes que no parten de un proyecto de una idea única, ex novo, sino que son el permanente pisar sobre tierra conocida y reinterpretar elementos encontrados.